¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en el canal para reaccionar otra vez a Dimash Kudaibergen. Vamos a reaccionar a una canción solicitada en los comentarios de YouTube. Es una canción que se llama River of Love. Y según por lo que veo en la descripción del video, dice que es su viaje de su gira de Arnau hacia Nueva York. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Pero antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro vamos de una vez a reaccionar a River of Love en su gira de Arnau hacia Nueva York. Dimash, demuéstrame que tienes esta vez bajo la manga. Bonitas imágenes. O sea, si nos van a describir todo su viaje en su gira de Arnau hacia Nueva York. Oh, wow. Tocando el de hombra. Qué elegante y casual está vestido él, eh. Oh, yo quiero esa chaqueta. Va escuchando música en el avión. Dimash, todo él es música, eh. Oh, hay un sombrero mexicano. La bandera de Tazaja. Su llegada al aeropuerto es el aeropuerto de Nueva York. Firmando autógrafos. Algo que me encanta de Dimash es que siempre se da el tiempo. Él sabe muy bien que gracias a esos fans, él está en ese lugar. Si la gente de ese país no lo siguiera tanto, lo pidiera tanto, lo aclamara tanto, él no estaría ahí. Seguiría siendo un artista local. Pero gracias al cariño, al amor de todos los fans, a toda su devoción, a que lo piden tanto, a que lo escuchan, a todos los reactores en inglés, a todos los reactores en español, a todos los reactores de todos lados del mundo. Gracias a eso, él se está dando a conocer globalmente, mundialmente, y es una super mega estrella, eh. Es increíble. Y me encanta que Dimash tenga estos gestos de decir, ¿saben qué? Estoy aquí por ustedes. Me voy a detener para estar con ustedes. Les voy a firmar autógrafos. Les voy a regalar fotografías a los que quieran. Y yo imagino que va a ser muy bonito para él llegar a un aeropuerto de un país desconocido para él y ver que lo está esperando tanta gente con carteles, con su rostro, con su nombre, con banderas de diferentes países. Yo creo que va a ser increíble, increíble. Y por lo que me doy cuenta, esta canción es nada más instrumental. Muy, muy bien, eh. Yo creo que esta canción ha de ser un poco de relajación para él mismo, eh. Y por diversión, de que le gusta tocar el Dombra y le gusta tocar instrumentos. El músico que está con él se llama Renat Gaisín. También muy bueno, eh, que está tocando el teclado. Uh, ahí se oyen voces de fondo de Dimash. Qué precioso, escucha eso. Un saludo. Un saludo. también está nos está dando a conocer parte de lo que fue tras bambalinas atrás del escenario su preparación su ensayo por lo que se ve ahí está ensayando en el escenario ya de del lugar en donde se presentó que si no mal recuerdo creo que por ahí leí que fue en el estadio de básquetbol de los brooklynets no recuerdo bien cuál es el nombre del estadio pero es un equipo de la nba de básquetbol que se llama brooklynets es un estadio grande es en la ciudad de nueva york y está muy muy bien si alguien sabe el nombre del estadio me lo puede dejar aquí abajo en los comentarios por favor que la verdad se me escapa pero también está dando a conocer ese aspecto ese detrás de ese porque pues todo nada más vimos bueno yo lo he visto nada más en un vídeo pero todos ustedes que ya vieron el concierto vieron todo la puesta en escena pero no conocen tanto de lo que hay detrás no aquí ya no está mostrando su ensayo su llegada a su cuarto del hotel cómo se transporta del aeropuerto al hotel y del hotel al estadio es muy interesante es muy bonito conocer esa parte porque como nos gusta dimash y lo amamos tanto nos gusta conocer todo lo que lo rodea y esta canción es magnífica para relajarse imagino que hacer una completa relajación para él está ensayando ah ya estaba ya entrando a la gente eso fue momentos antes del concierto allá hay bastante gente está allá arriba en el cielo de cantando está una nota altísima su camerino y ya la introducción para el concierto wow pues la verdad este vídeo fue increíble muchísimas gracias por recomendármelo ya saben que todas las recomendaciones que me hacen a lo mejor no las hago luego luego pero las voy a hacer se los se los se los se los prometo se los aseguro que lo voy a hacer vamos poco a poco no porque nada más estoy sacando dos reacciones por día y es imposible porque me recomiendan tantas a la vez que es imposible sacarlas todas pero bueno ya estoy pensando una manera de hacer una dinámica con ustedes más directa más rápida más una respuesta más inmediata que muy pronto se los voy a dejar saber también voy a solicitar del apoyo de ustedes para que esa dinámica se pueda realizar pero ya en un futuro se las diré con más más detenidamente ¿no? bueno señores pues hasta aquí llegó la reacción a esta canción instrumental con ciertos coros de Dimash con su acompañante el músico Renat Gaisin que fue increíble que nos mostró su viaje de la gira de la gira de Arnau hacia la ciudad de Nueva York nos mostraron todos los aspectos todo lo que lo rodeaba y fue muy bonito y espectacular y oso buenos señores si el video les gustó regálame un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que papi youtube les avise cada que subimos nuevo video recuerden que estamos subiendo no hubiera reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes al igual que hay gameplays y videojuegos por si me quieren acompañar también por allá en mi lado infantil en mi lado de chamaquito se los puede hacer mil ocho mil ocho ochenta veces no me queda más que decirte que yo soy el ático te quiero mucho te veo el día de mañana en el ciberespacio bye